La unidad académica Escuela Normal les agradece vuestra presencia en el acto de cierre del ciclo electivo 2003. La unidad académica Escuela Normal les agradece vuestra presencia en el acto de cierre del ciclo electivo 2003. Tal vez la responsabilidad más desafiante que pesa sobre el hombre es la de darle un sentido a su propia vida. Es más humano el sufrimiento del que busca sin encontrar que la resignación del que renuncia a buscar. La unidad académica Escuela Normal les agradece vuestra presencia en el acto de cierre del ciclo electivo 2003. La unidad académica Escuela Normal les agradece vuestra presencia en el acto de cierre del ciclo electivo 2003. La unidad académica Escuela Normal les agradece a su propia presencia en el acto de cierre del ciclo electivo 2003. Invitamos a los abanderados de Moreno a ocupar sus lugares. ¡Aplausos! Ha recaído en ustedes el alto honor de portar el estandarte de la patria. Es el premio a vuestro esfuerzo y a vuestra dedicación. Pero además es la gran responsabilidad que todos los integrantes de la comunidad, de la escuela, depositamos en ustedes. ¡Feliz! ¡Aplausos! 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 Basualdo Maximiliano Franco Facundo Horacio Iturralde Diego Emiliano Iturralde Bastón Alberto Palacios Carlos Zizana Palacios Carlos Zizana Palacios Carlos Zizana Palacios Carlos Zizana Zachaninkis Fabio ¡Aplausos! 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 ¡Perdinito Manuel! ¡Galora Florencia! ¡Aplausos! ¡Begar Demis! Flores Lucia Gutiérrez Noelí Soledad La Reategui María Amor Maldonado María Martínez María Paola Ramírez Daniela Ramírez Daniela Luis Jessica Richie Cynthia Romano Natalia Chefe Torres Estefanía Ramírez Daniela 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 ¡Gadona Maniano! ¡Visioneva Maneri! ¡Gristianicen Janina! Lucena Noelia Melo Celeste Mineto Nieves Un fuerte aplauso para la ciudad de Londres Rosio Ferreiro y Soledad Con un promedio de 10 absoluto, con un promedio de 9.28. Con un promedio de 10 absoluto, 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 durante todo este tiempo, haciendo más confortable nuestra educación. Este no es un adiós definitivo, ya que la mayoría de nosotros continúa estudiando aquí. Pero a todos, muchas gracias. ¡Aplausos! Despedimos a la bandera de ceremonia y con ellas a los egresados 2003 de la Unidad Académica Escuela Normal EGB número 68. Con valor sus vínculos rocian, aquí está la bandera de ceremonia y con ellas a los egresados 2003 de la Unidad Académica Escuela Normal EGB número 68. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!